Más de 2.500 radiólogos participan en el mayor encuentro en lengua hispana de su especialidad, el 36 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica, celebrado en Málaga. Y lo que pone de manifiesto desde el punto científico es que la radiología está evolucionando, continúa evolucionando y de hecho, gracias a situaciones como la pandemia, ha acelerado algunos de los procesos. En este marco, Philips ha presentado sus nuevas soluciones y equipos de resonancia magnética basados en la inteligencia artificial, que mejoran la calidad del diagnóstico y agilizan los flujos de trabajo. Lo que hace es mejorar significativamente el flujo de trabajo de los profesionales, ayudándoles en ciertas tareas, automatizando, por ejemplo, como puede ser el posicionamiento automático del paciente o como puede ser también el guiado de la aguja en los procedimientos de intervencionismo y, por otro lado, también mejora la calidad de la imagen resultante. Entre las novedades se encuentra el último sistema inteligente de tomografía computarizada que ofrece imágenes espectrales o un equipo de resonancia que reafirma el compromiso de Philips con la sostenibilidad gracias a un sistema totalmente libre de helio. El poder ofrecer equipos amigables con el medio ambiente y para garantizar su disponibilidad en el futuro. Por eso, ese hecho de no necesitar helio durante toda la vida de los equipos, yo creo que es un avance sin precedente. En el congreso celebrado en Málaga también han presentado las soluciones completas de ecografía para diferentes especialidades. Soluciones para las enfermedades hepáticas de las primeras etapas de la enfermedad hasta las etapas más avanzadas. Y en el caso de pediatría estamos presentando diferentes soluciones que nos permiten aumentar la definición de la calidad de imagen en ultrasonidos para no tener que derivar a nuestros pacientes a técnicas más avanzadas. De esta manera, la compañía ofrece una completa cartera de diagnóstico de precisión habilitada para inteligencia artificial. Gracias. Gracias. Gracias.